¡Hola! ¿Qué tal? En el taller de hoy vamos a aprender cuatro técnicas para adquirir colores múltiples. ¡Empecemos! Aquí tengo algunos glaseados que he puesto en recipientes pequeños, los cuales están coloreados de diferentes colores. Usted puede colorear sus porciones de glaseado de sus colores favoritos. También tengo mangas pasteleras con boquillas número 1M y una boquilla rusa de hacer tulipanes. Además, colorante violeta y un pincel. Además, tengo mangas pasteleras adicionales, plástico y de hecho cupcakes. Recordar que las manitas tienen que estar bien limpias y lavaditas. La primera técnica que haremos es de tomar dos mangas pasteleras con dos colores diferentes. Yo estoy utilizando un color violeta y un color blanco. Ponerlas dentro de otra manga pastelera que ya tenga una boquilla enganchada. Yo he enganchado la boquilla 1-9 a la tercera manga pastelera. Ahora vamos a exprimir las dos boquillas al mismo tiempo. Exprimimos un poquito en un recipiente para asegurarnos de que las dos están saliendo al mismo tiempo. Voy a decorar tres cupcakes. Los primeros dos que voy a decorar voy a hacerlos en forma de rosetas. Noten como voy girando la manga pastelera sobre el contorno del cupcake. En el tercer cupcake voy a hacer lo mismo pero en una forma espiral. Note como los colores están juntos pero no están unidos. Antes de continuar quiero invitarles a que no se pierdan el próximo tutorial en el cual empezaremos un concurso. Muy bien entonces seguimos con la segunda técnica que es la técnica de tomar un pincel y untarlo de colorante. Luego pincelar la manga pastelera por dentro. Después llenamos la manga con glaseado. Al pincelar se debe de tener en cuentas el pincelar uniformemente para que el color se distribuya igualmente. Vamos a ver como nos sale esta decoración para estos cupcakes. No olviden de hacer la prueba primero. Ahora exprimimos el glaseado alrededor de todo el contorno del cupcake. Fíjense y noten como la línea de color violeta se destaca entre el blanco pero no están unidas. O sea que la línea no está unida al blanco sino que solamente se está destacando. Y ahora este lo voy a subir bastante. Entonces ahora lo que voy a hacer es le voy a poner una estrellita al final para darle un toque diferente a los demás. Y ya es todo lo que se hace con esta técnica. Miren que lindos. Perfectos. La próxima técnica es de tomar color de glaseado en blanco y ponerlo en una o dos partes de la manga pastelera. Luego llenamos la manga con glaseado en otro color. Y vamos a ver como al exprimir y decorar el cupcake. El blanco quiere subir pero claro que el color violeta lo va a ahogar. Sin embargo se va a notar un poquito. Vamos a ver como van a salir estas rosetas. Noten como el blanco se desvanece en el color violeta. Fíjense que no es completamente blanco sino está un poco desvanecido. Miren que lindo salen las orillas de estas rosetas. Todas estas técnicas o formas de adquirir colores múltiples en nuestra decoración son excelentes. Excepto si vamos a decorar más de dos o tres cupcakes. Porque cuando se nos acaba el glaseado tenemos que empezar nuevamente con mangas pasteleras y boquillas limpias. Por eso la siguiente y última técnica del día de hoy es mi preferida. Preparar una manga pastelera con una boquilla rusa. Las boquillas rusas por lo general no tienen número. Solamente se compran así, boquillas de hacer tulipanes. Esta técnica podemos hacerla formando bolsitos de glaseado en diferentes colores. En esta ocasión yo voy a utilizar tres colores pero quiero poner el amarillo más o menos en el centro. Tomo un pedazo de plástico y con mangas pasteleras llenas de glaseados en los colores seleccionados voy a poner líneas gruesas de glaseado sobre el plástico poniendo el amarillo en el centro. Luego voy a envolver o formar unos bolsitos retorciendo ambas puntas. Cortar uno de los extremos del bolsito e insertarlo dentro de la manga pastelera que ya tiene la boquilla rusa. Acostumbre a poner una capa fina de glaseado sobre el cupcake antes de utilizar las boquillas rusas para que así los tulipanes cuando usted los haga se adhiera a la capa fina que está sobre el cupcake. Y antes de despedirme quiero nuevamente invitarles a que no se pierdan el próximo tutorial en el cual vamos a empezar un concurso internacional. Un concurso para todos. Entonces les quiero invitar a que no se lo pierdan y que ustedes compartan este tutorial y si no se han suscrito al canal que se suscriban. Muchas gracias ha sido todo por el día de hoy espero que ustedes hayan aprendido algo. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias!